¡Dame un informa, Alfredo! ¡Lo escucho, Matías! Informa a la Intendencia Departamental de Tacuarepós, siempre junto al Deporte. Sí, interesantes movimientos. Los del otro Ventancur hoy en el equipo titular, sustituyendo nada más y nada menos que al Vecri Van Silva, que fue expulsado ante el Wander Juanil, Movedizo, Carendón, además tuvo un remate, que para mí fue la más clara que ha tenido esta primera mitad, que termina estrellándose en el travesar. Atacando el centenario con Matías, Matías, que viene, Matías, que tira. ¡Gol! ¡No vale! ¡Gol! ¡Baro Bar! ¡18 en Castanagre! ¡Gol! 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 El centenario Polmar Ramos. Se cruzaron las puntas, se cruzaron los delanteros. Apareció Polmar Ramos por derecha allá, en la posición de Grisuti, picó cruzado para definir contra el arco del velódromo, y dejar sin asunto totalmente a Gianluca Rosa, para que a los 17 minutos del primer tiempo, pegue Centenario en el estadio, Centenario 1, estudiante 0. Pero por aquel sector insistía, el equipo blanco iba con el profesor Matías Grisuti, insistía por allá, el equipo de un pierre hasta que le llega la pelota. A Polmar Ramos escapa en velocidad, define de forma potente, con un remate, para mí algo de responsabilidad también, del buen arquero Gianluca Rosa, pero aparece el primero en el partido por Polmar Ramos. Fútbol con el Super Deportivo, por 101.7 FM Tiempo. Muy bien, no lo quieren parece en el Ceneise, al matador salteño. Acá viene saliendo, el conjunto de Centenario por parte del Lego Nuña, mirá lo que le juega, y se proyecta el ataque, y va en la contra, y va a ser la última, se cae después, no le dio, y la pelota vino dribando al medio, y la venía llevando, Carlos Sebastián Dutra lo marcan, lo bajan, tiro libre, ¿hasta cuándo da Silva? porque ya van 54, había dado 6, me dijo Mauro, tiempo más que pasado, aunque estuvo algún tiempo detenido, pelota de peligro, le va quedando por aquí el sector alvenado, la puso al medio, rebotó, lo tienen, está, gol, gol, Regi, gol, de estudiante, Juan Regi, en la última, que la última, más que eso, casi 3 minutos, después de lo que había dado, el árbitro Franco da Silva, el fútbol estuvo detenido, dio alguno más, estudiantes, iba con todo a buscarla, y Juan Regi, prácticamente en la línea, la empujó contra el arco de Michael Díaz, en la hora, lo empata estudiantes, va a despejar el defensor, rebotan, Juan Regi, otro gol importante, del huevo para el estudiante, empata la hora, pero cuánto se va a hablar, 3 más, relator, 3 más, era para que Franco da Silva, dejara jugar 3 minutos más, para mí no, pero lo cierto es, que lo empata estudiantes, polémicos, por lo menos, el empate que termina consiguiendo, el equipo de la calle Rivera, ahora, 1 para Centenario, 1 para estudiantes, creo que con lo que vimos en el partido, es justo, pero muy pasado de tiempo. Absolutamente, porque creo que además, ya todo terminó, no va a dejar ni que se mueva, el árbitro Franco da Silva, entró toda la seguridad, porque algunos jugadores de Centenario, el Nego Núñez, entre otros, se fueron como locos, contra Franco da Silva, es que le transmitían, desde el banco, que ya estaba 3 minutos, pasado lo que había dado, el técnico, el árbitro, considero que se podía haber jugado, algún minuto más, y ahora 3 minutos, me parece que para 3 minutos, no estaba, la, adición por parte, de, el árbitro Franco da Silva, pero oportunista, oportunista, el número 21, otro gol importante, del huevo, Juan Ignacio Regi, para el equipo de estudiantes, estaba allí el delantero, logra sacar un empate, agónico, estudiantes, lo ganó de forma agónica, ante Cerrito, se lo empataron de forma agónica, en el partido ante Wander, y ahora lo empata, en la hora, en la última, de rebote, pero gol, y que vale para estudiantes, y si valdrá que ahora estudiantes, tiene 5 puntos en la tabla. Muy bien, entonces, cuando lo retiran, muy sentido, creo que es al chico Ábalo, ¿no? Albano. Albano, perdón, Albano, que lo viene trayendo, el venado muy sentido, este, pero ahora creo que apoya, por allí. Albano,